Hola amigos de Youtube, en este video vamos a ver una app modificada de Whatsapp, para poder personalizarlo a nuestro gusto, y agregar funciones que debemos tener en nuestro Whatsapp. Pero antes de esto, para poder seguir manteniendo nuestros chats debemos de crear una copia de seguridad. Para esto debemos entrar en ajustes y chats. Luego de esto debemos de descargar la APK que estará en la descripción del video. Va a ser igual que la aplicación normal cuando lo abramos por primera vez. Aquí le damos en aceptar y continuar, luego recuperaremos el chat. Ingresaremos nuestro número de teléfono. ¡Suscríbete al canal! Aquí es donde le vamos a dar restablecer para obtener todos nuestros chats. Y seguimos los pasos normales. Aquí ya se abrió la aplicación, nos muestra algunas características de su nueva actualización. Que a simple vista pareciera que fuera como la original. Si le damos en los tres puntos de la esquina superior derecha, tendremos las opciones únicas de esta aplicación. Si le damos en privatidad nos dará seis opciones. La primera es desactivar que estemos en línea. La segunda es de ocultar el vistos cuando leemos los mensajes. La tercera para que no sepan que los mensajes nos llegaron. Y las tres últimas para ocultar si estamos escribiendo o enviando algún audio. Si le damos en más ajuste nosotros podremos poner un tema. Hay muchas opciones de las cuales podemos elegir. Cuando se instale nos pedirá reiniciar la aplicación. Y tendrá muchos ajustes para la personalización de WhatsApp. Esta aplicación tiene la videollamadas activas. ¡Suscríbete al canal!